Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las declaraciones del representante del Falco. Dentro de ese proceso de movilización, de protesta, de rechazo a esta medida impopular que el gobierno pretende implementar con el envío de esa reforma, ese paquetazo fiscal que empobrece más a la mayoría del pueblo dominicano. En un momento en que los combustibles están por encima del nivel del precio que debieron estar, en que se aumenta un 8% a la tarifa de la energía eléctrica y que el gobierno no quiere dar muestra de austeridad, no quiere dar muestra de corregir los entuertos cometidos por el mismo gobierno cuando no combate la corrupción, cuando invierte en obras que no son prioritarias, cuando no tiene un plan realmente que, podamos decir, satisfaga las necesidades en sentido general del pueblo dominicano. Nosotros queremos decir y reiterar que a partir de esta fecha nosotros vamos a estar en las calles, como ya anunció el compañero Ramón, vamos a hacer una caminata, una marcha hacia el Congreso Nacional. En la próxima semana realizaremos actividades de movilizaciones en varios barrios de la zona norte de la capital y próximamente también realizaremos actividades en la zona este de la capital en rechazo a este paquetazo fiscal que viene a empobrecer más a la ya reprimida economía del pueblo dominicano. También el falpo se suma a las organizaciones de la sociedad civil que rechazan el paquetazo fiscal. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.